¡Buenos días! Acá en Camerún solamente hay 70 dentistas, por lo cual tener un odontólogo en esta zona es bastante difícil y ellos aprovechan la ocasión y viene mucha gente. No tienen acceso prácticamente a atención de salud, toda la atención es privada y por lo tanto trabajar acá significa atender a bastantes personas y realmente realizar solamente extracciones dentales y prótesis hoy. Él es Yves, que es mi traductor, y ella es Marta, que es mi alumna de prótesis. Pequeño, gran traductor, y también asistente dental el día de hoy.